Hay mucha demencia, la cosa está buena, tiene lo que vamos a hacer Hay mucha demencia dentro de mi sistema, tiene lo que vamos a hacer Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party, que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina, que ya está en el after party, consumiendo la matina Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y boom, esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le he dao A todas las puertas huye por marecandao, que te paré y no se acaba hasta que el hielo te vacíao Tranquila mami que yo no diré nada, que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú ten pelota, quiero tirarme un selfie al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? ¿Es con mi amiga Mari? ¿Con quién? ¿Es con mi amiga Mari? ¿Con quién? ¿Es con mi amiga Mari? Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? ¿Es con mi amiga Mari? ¿Con quién? ¿Es con mi amiga Mari? Mi amo Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Cristina. Juana, Madre y Maria Cristina, huele a que se está quemando algo en la cocina, un malo pulmón y pa' la mente medicinal, bien, bien buena y de una nota asesina. Bebe suave, se activa, te pone arriba, te pega pero no te derriba, no te denas de tu ño, te activa. Can caí, can caí. Te pone arriba, te pega pero no te derriba, lo que te nace el sueño te activa. Cancaí, cancaí, cancaí. Con ese Juan y Mari al after party. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party que se llama el after party. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. ¿Con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Al año más fió, yo sin killer, lleno de jack 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 Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo Y estudiaste contabilidad pa' administrar la joya Lo que más te duele fue que lo logré yo solo Pa' la demagogia no empatía, aguanta el dolor Cambio un millón de dólares, 54 No le tiré a tu mujer, te ocupé en cuatro En el cuerpo yo no tengo vino, un reguero de alambre Cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre Llegan los condones de seguridad No es pa' cuidarme a mí por lo que está en la bóveda Apartamento en Miami, mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, también el cuarto, tome el cuarto Tome el cuarto, tome laration Yo no sé pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Tos quieren ser Montana, mandenme 1800 Ando buscando hojas, el Bugatti rojo adentro Ya estoy casi en los 30, el Alsa en los 300 Siento los cueros que yo choco, no le llega a todo el chueco, la nueve da muy poco, me gusta dejar hueco, nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco, a flip of my city con esos palos frecos. Heavy a la más sana, hoy en la contraquina, todo mi cuero tan bacana, nada más rapo bailarina, la mañe de Montana, el gusto que fascina, antes de matarla, el mochidón de Tina. Ya no talgeteo, con la música cuarto every day, pero los diggers míos no salen ni un chase. La mujer y la hierba que llegaron de ley, quémala, 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 quémala. La mujer y la hierba que llegaron de ley, quémala, 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 quémala. La mujer y la hierba que llegaron de ley, quémala, 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 quémala. La mujer y la hierba que llegaron de ley, quémala, quémala, quémala. De que tan lento el diablo me está hablando tuyo, loco estoy en cuarto, gracias al alfenjefa los fuckers me tienes altos, aunque no aparentes yo vengo del bajo mundo y quien no quiera creerme. Mierda pa' todo mundo. Ahora estoy en hoja porque conocí la olla, gracias a las vecinas del lado que me desaboya, yo la pasé, pero voy por lo mío, si me viste con camisa estaba haciendo un lío. La mujer y la hierba que llegaron de ley, quémala, quémala, quémala. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. No me importa. Se abrió el camino, para que todos puedan pasar, pero al querer entrar todos al mismo tiempo... Tú le das abajo, tú eres ratata. Ponle en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, trapea, trapea. No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat 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 Ay, big watch, Presidente Ay, bitch, I'm hot, hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cranky Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a boy like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big shot, game on lock She wanna give me top, ride it on top Bend it over, make that ass drop Make that ass drop, don't, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them little jeans? Bound, pound, pound to the beat 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 Bound ya mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Bound ya mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Bound ya mueve la chapa, el piso lo trapea ¡Coronao! 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 Andábamos ruleta en una camioneta recogimos la vaina como que la avioneta ¡Coronao! 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 Coronao ¡Coronao! 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 Yo soy el único Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos los manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía, traicionaste por dinero Yo te presenté la cone y te volviste un cuero Tú no estás mirando por lo cuerto, lo botamos La leche la botamos, te pasas, te matamos La maleta y los bultos, llena lo de cuarto Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto La maleta y los bultos, llena lo de cuarto Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto La maleta y los bultos, llena lo de cuarto Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto La maleta y los bultos, llena lo de cuarto Llena lo de cuarto, llena lo de cuarto La vaina que llegó la avioneta No, 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 no No estén llamando el manager mío que él no quiere cuarto Y si él no quiere cuarto Imagínate yo, el ascensor no baja No, solamente sube Mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami Que en esta vuelta ando con Lil Pah Dejen los concursos y las promociones Que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000, Windows, el alfa Descargase eso, palomo, que tengo una aplicación Un culo bendecido, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como mío Un culo bendecido, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como mío Un culo bendecido, me bendecido, me bendecido Este culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita, que quema la comodita Pero yente como fobita, me dio unos piloneos que me cuentan la conquista Me dijo que le compré dos patés, con un blanco y amarillo y con el de chiles son tres No le gustan la cartera a Luis Tombo, le gustan las hermes que valen un día Es mi macho alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta caca lo boom, te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi p... Es mi malo alba, yo soy su nuevo rum rum En la maleta caca lo boom, te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá, botella en el cielo, un rata-ta Colombia en la casa me llaman mis pepas, quieren ponerle la carne hasta Areva Tirando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Tirando los cuartos como un charlatán, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Pa' mi no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan, me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos rafando y guayando fracatán, las mujeres tan fit, me levantan el loco Acaco, pelado, dos polvos de orinoco, los tigueres que andaban con ella no los conozco Le pedí cuarenta campañas y quedaron locos, amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa y te teo un polvo de mío, un reguero de tigueres atrevío Pues cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera ser muy lío Los cuartos que a mí me quedaban se gatan, tirándolos pa' arriba pa' que baile Cocotán Cogotán, Cogotá, Cogotá Tirándolo pa riba pa que baile Cogotá ¡Filme Stirándolo por arriba pa'que baile co gotan! ¡Tirando'los pa'arriba pa'que baile co gotan! ¡Tirandolo' pa'arriba pa'que baile co gotan! ¡Tirándolo pa'arriba pa'que baile co gotan! ¡Baila' me! ¡Ay ay ay ay! Baila'me co gotan Brinca como Tarzan Me encaramos arriba de chistes Como un flan La bola se me un plan Claro que se me un plan No te estás amateando Como que son un pibuán Tómala donde van Y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiria Pa' donde ve el coste De victoria si crees Solo con la ley Que ya coge cachapas Y pali dolares Se busca los gatos en Tior También en Prada Tiene un Richard Milly Una guabuela pa' grabar Mera DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Tras, 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 tras Tras, 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 tras Tras, 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 Aquí la vamos a montar Así Pónteme de espalda Mejor que DJ Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Ahí Así Aquí la vamos a montar Ahí Así Aquí la vamos a montar Yo soy esto así DJ Jugel produciendo Reggaeton latino y más el álbum Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marian La Marian Y yo le digo que yo estoy en Marian Yo le dico que ello pasa Súbeme la música DJ ¿qué pasa? Bájame una botella de gay ¿qué pasa? Ando con los tigres de guarey ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito rey, guay Súbeme la música, DJ, ¿qué pasa? Págame una botella de gay, ¿qué pasa? Ando con los tigres de guay, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito rey, guay Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para con la gente de los minas Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Fuegamos a tu casa en guagua de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Pero un día vamos en la mariana, la empuñamos pa'l normal Y la metemos en la cajuela, tenemos el VIP Que sigo botando candela, me siguen preguntando Y yo le digo que yo sigo, que yo sigo, que yo sigo Marianela, 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 Marianela ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, jajame una botella de gallina. Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó. Yeah. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo contó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón. Son un bombón, son un bombón, bombón. Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb. Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, 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 bomb. Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa, mueve lo que hace en pegota con la de langota. Ella es la reina, detectó la mamá, mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Haceme paro el tinta culo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una cena. Debo a comer, de desayuno y de cena, bomb, bomb. Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Bomb, bomb. Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to. Yeah. Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son natural o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Bomb, bomb. Mueve ese bomb. Mueve ese bomb, bomb, bomb. Son un bombón. Son un bombón. Son un bombón. Bomb, bomb, bomb. Mueve ese bomb. Mueve ese bomb. Mueve ese bomb, bomb, bomb. Shake it. Shake it big bomb bomb rompe. 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 Shake it big bomb bomb. Muévelo, hey. Work it big bomb bomb. Muévelo, hey. Work it big bomb bomb. Muévelo, hey. Muévelo, hey. Work it big bomb bomb. No como en la brega, dale, muévete ese coso que tu me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más armas, tatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importan si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Pa' qué o pa' llevar, pa' qué o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde Dagi Maya, Manantimatra Dagi Maya, Manantimatra Dagi Maya Y báilalo como Shakira Báilalo como Shakira, 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 dale Ella báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira Báilalo como Shakira, 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 dale Báilalo como Shakira, 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 dale Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, para abajo Yaghh Kami Balantipatra Hagkai Yajah Yagagh Baka Yaghi Baja Yagih Baja Yagih Baja Palantipatra Palantipatra Mami dade para abajo Mami dade para abajo Pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'tr Da' aquí, pa'lante Pa'lante, pa'tr Da' aquí, pa'lante Malaltimata Dagi Maya Malaltimata Dagi Maya Malaltimata Dagi Maya Malaltimata Malaltimata Check it out, this is it Bet you won't, bet you won't Bet you will, now forget it Cause it don't get better than Better than this No it don't get better than Better than this Oh yeah This is it, bet you won't Bet you won't, bet you will Now forget it cause it won't Get better than, better than No it don't get better than Better than this Simply the best 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 Yo El dueño de la tela subió en Marte Y no me ven ni por el telescopio Demasiado alto ninguno lo copio Lo que los extraterrestres te están haciendo yo lo copio Te volviste loco, te fumo, túmbate diopio Tienes que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra es que una mierda Tremendo water mate De tapa aguacate Dale una galleta, un general pa' que te mate This shit right here Baby this shit right here This that shit that I wanna hear This that hit, the hit of the year Got me living on the top, top tier Can't stop, won't stop, no fear Make my drink disappear With the glass go, clink, clink, cheers We about to break the la 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 of the body, by the ba par We gonna rompe huantenita I swear to god I swear to Allah Ah so, esto Estura Esto, esto Esto es lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres la mujer que mama mamao ¡Qué culazos! ¡Somos ricos! Se formó y nadie la va a parar Tú me lo pides y te lo voy a dar W con el anime Tu pum pum no me va a matar Fuera de liga, liga, no quiero que pare Mami siga, llega y la rompe Con las amigas pa' que se muerdan Las enemigas Súbelo, bájalo Súbelo, bájalo Baila sexy con ánimo Que tú lo mueves riquísimo Vale que sea físico Aunque estemos en público Exótico tu cuerpo clásico Que tienes en estado crítico Muébelo, no te pares, pégalo Alta el suelo Muébelo, no te pares, pégalo Alta el suelo La mamá de 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 la mamá Con la boca ella me lleva pa' Dubai, pa' el calle al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve, to' la vaina se me altera La graza, el piquete, pasao' de lo que era Tento a potorra me la llevo pa' mi tera Este y me gusta to' Viviendo la chapa, mami, está to' El chorito contigo a mí me ha cutao' La mujer de mi vida, la que yo he mamao' Tú eres la mujer que mama, mamao' Nunca me ha pegado los dientes Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque Upti, tamo on the awesome movie Two seat, pull up on your bitch in the two seat Dale, mami, she see the ice and she wanna party Dale, mami, she see the ice and she wanna party She like, ay papi, ay papi, ay papi, ay papi, ay You see me, you stop me, ay, I see you, ay chapi Diablo, mami, qué culazo Dale, cochu, bla, 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 cochu, bla, bla, bla Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy adelante, pero antes te va acá No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube la mano pa' que esta vaina te retarta Ese cuero, que ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties, la pongo a brincar Cochu, bla, 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 cochu, bla, bla, bla Cha, 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 cha Cochu, bla, 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 cochu, bla, bla, bla Cha, 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 cha Cochu, bla, 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 cochu, bla, 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 bla Cha, 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 cha Hey, siento nieve en mi cuerpo El alba, el jefe, la planta, el animal, el criminal Mamá Juana, mamadora La traje lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora La traje lo cheque, es abusadora Ya él produciendo, fue ya él que dijo Oye, el que nos unió, vamos a hambre Yo hice mi dirigencia con tiempo Ya, 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 ya Yo hice mi dirigencia con tiempo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias. Gracias.